Jimena Mejía, tú si estás adentro de la Cámara de Diputados, voy contigo, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Efectivamente se llevó a cabo una reunión con la Junta de Coordinación Política y el líder de la sección 22 de la CENTE, Eloy López, quien declaró que todavía no puede encantar victoria porque no se ha subido a discusión del Pleno estas reformas, estas tres leyes secundarias que sin duda le dan todo el poder a la CENTE. Vamos a escuchar sus palabras de las declaraciones que dio al final del encuentro con el diputado Mario Delgado. Oaxaca es prioridad el tema de las leyes secundarias y lo hemos manifestado y podemos resumirlo que a Oaxaca también se le castigó aún más, un sexenio en donde nuestra dirección seccional tuvo que ser apresado y el caso Nochixlán que ustedes sabrán perfectamente por la exigencia del diálogo porque se respeta la educación pública laica y gratuita, simplemente recibimos una represión, eso no lo podemos olvidar y para Oaxaca no hay olvido ni perdón. El dirigente magisterial señaló que dependerá de la discusión de hoy que se levante este bloqueo que hay en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, aproximadamente 1.500 maestros de Oaxaca y además señaló que se siente satisfecho del diálogo que ha tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, esto para echar para abajo las reformas de la administración anterior que los obligaba a tener evaluaciones. Sin duda la discusión va a ser a las seis de la tarde, ya oímos los posicionamientos de la oposición, quien declaró que hacen lo que quiere la CENTE, que realmente tiene tomada a la Cámara de Diputados y que a final de cuentas se legislo en Palacio Nacional y no aquí en Cámara de Diputados. Pues ahí está Jimena Mejía, cualquier cosa regreso contigo hasta San Lázaro. Claro que sí, Yuri. Muy buenas tardes.